Por no llegar a un acuerdo entre las partes, solicitaron exhumar el cadáver de Martín Elías para determinar las verdaderas causas de su muerte, según informó el portal noticioso Cincelejo Noticias. El medio afirma que los defensores de Armando Quintero Ponce buscan determinar si la supuesta caída de la camilla al llegar a un centro asistencial en Cincelejo influyó al momento de su deceso. Se lee en la publicación, la audiencia de acusación será el próximo 22 de noviembre en Cincelejo. Las diligencias habían sido aplazadas el pasado 12 de abril y el 27 de junio por solicitud de los defensores Luis Arturo Jiménez Sely y Leopoldo Pava Montoya, por un posible acuerdo con la familia El Reconocido Cantante, el cual no fue posible y afrontarán el juicio oral y público. La Fiscalía le imputó a Armando León Quintero Ponce el delito de homicidio culposo. Este no se allanó a los cargos.